pagaron casi un millón y medio de dólares por unas zapatillas de michael jordan un millón y medio hay gente para todo loco pero parte de zapatillas viste que en un momento se pudren hay gente que tiene mucho dinero chicos si que es el vestido de marilyn monroe te entiendo bebe hay precisiones ahí porque es importante el modelo y el año nike airships blancas y rojas que jordan utilizó en los inicios de la nba se subestaron en las vegas las zapatillas de deporte más preciadas del mercado se subestaron las nike airships de 1984 que llevó jordan durante la temporada regular acaban de ser vendidas a casi un millón y medio de dólares la remató solvice en las vegas muy buenas la verdad es que el otro día también comentábamos sobre los el boxer de jordan que decíamos bueno si lo habrá usado no lo usó que probabilidad hay estar alabado no estar alabado está con problema de plata de michael no pero no para él seguramente algún fanático que habrá tenido eso y es una reliquia pero lo da un palo de pico no creo que esté mal de estas zapatillas se las usó en el quinto partido de la nba el primero de noviembre de 1984 podrías estar ahora como eso por ejemplo yo doy algo a la casa de subasta me pagan no no es así bosque hay dos o tres casas de subastas muy famosas sodevis es una de ellas si vos decís bueno tengo una zapatilla vos tenés que llevar la zapatilla y tenés que llevar un documento que acredite que esas zapatillas son verdaderas ellos después investigan durante un tiempo y después te dicen bueno esto si es barremate claro es real ellos chequean esto es la empresa se hace cargo es decir firma la validez del material que está poniendo en subasta y lo que logren de recaudar va con un porcentaje ellos mitad ellos no no es mitad no 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 sé cuánto es el porcentaje muy menor claro no creo que sea que más de un 10 un 15 por ciento no creo porque siempre son millonarias las las subastas las subastas claro de hecho esto de las subastas es la cosa más barata que subastan ellos pues siempre están subastando cosas muy muy arriba o por lo menos las que leemos nosotros no viendo fotos de las zapatillas te digo están en bastante buen estado hay la punta me parece que hay que pasarles un sí un poquito de unas parecidas por 1500 pesos te la dejo lo genial es que están están sucias o sea claramente digamos las usó las usó y las dejó de usar y así quedaron igual es mucho más fuerte vieron cuando hay gente que no se compra un mechón de pelo no se habían subastado de leno unos dientes un corpiño leno siempre subastan los anteojos como de gandhi tiene su cuerpo para 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 regalar no catis es que tiene que hacerse no catis debería hacerse una lipoaspiración y con esa grasa que alguien se ponga no hacer hacer cabones convención en su momento una artista plástica que lo hizo velas velas marta vinugina ahora estrellas de de que de cola para saben cuál es saben cómo es la patente de la cati como si ojete este es tremendo la patente de ese ojete sí el dato es podés creer que te ayuda a grabar y digo quién tiene ojete es la cati yo pensé que casi choco por verla y claro cómo podés tener esa patente volver la patente sí porque quién puede ser esta pata ojete ese terrible ojete dijiste porque el auto de hermoso ojete claro pero como que el mío dijera parte imagínate en rentas no por ejemplo vas a la móvil multa 3 42 es horrible cuando te preguntan cuál es su patente o la patente las tres letras son ojete a propósito te la dieron para cagarse de risa sí se ve pero qué tiene para vos para sustituir tu cuerpo ferrando los dientes las paletas dientes bonacho y la papá lo más valioso no sé ahora vos teta los pechos votos abro yo esa piel pero para 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 tapizar un dulce un cheslon mocos de bebé tengo una producción importante vamos a arrancarle los ojos como hay dipo yo tengo buenos cachetes y las orejas de la cola y la nariz también no 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 tengo muy poca colachera porque somos de teta claro que tiene mucha teta tiene más de adelante claro me quedé sin cola yo debo tener en la cabeza el cabezón miedo a tener mucha materia gris sin uso claro territorio virgen no pero santi vos tenés que tener algo de una remera de match algo de tu historia debe haber en tu casa si sabes que si y eso algún día el monito de masterchef el día de la final el que el monito de masterchef el moño sí el segundo un saco negro un mono un bonito yo también tenía un bonito yo entendí un moño pequeño moñito y moñito moñito no está diciendo bonito y a ver bonito decí ñoño ño 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 ñ y Nacho también está recibido ñoño ¿cómo? no, está diciendo ñoño ñoño ¿cómo? ñoño ¿y ahora de vuelta? por eso, y Moñito mañana digo, después de hoy después de hoy ahora me condicionás ¿eh? ¿ves que viste? ¡Monito! igual, suena igual a ver, decilo vos Guillermo ¿cómo? Moñito 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 ¿no? Moñito ¿contamos algo de reírnos y vos decís ¿está bien? pero es lo mismo está bien cuando dijo yo le dije a Santi una remera de match y algo de eso un saco negro un moñito un moñito yo también entendí yo pensé que en la final habías tenido un un chimpancé claro uno esos que pegan así una batería yo pensé que un conjunto todo un ah, un mono una remera de match algo de tu historia debe haber en tu casa sí, ¿sabes que sí? y eso algún día el monito de Masterchef el día de la final el monito ah, vos te referías al moño claro, al indumentario ven, Marcela que no pronuncia no, yo porque veo Masterchef a ñ eso es perfecto le falta la ñ a Fernando le falta el moño porque él tiene el abecindario el monito de Masterchef y de afuera tengo el teclado trucho yo el monito de Masterchef shift N yo soy shift N el monito de Masterchef ahí está ¿sabes que sí?